Ya, bueno, saludos a toda la gente que nos sigue por la página Aquí está Tato, conmigo Nos saluda José Ocando, estamos ya trabajando en la preproducción del segundo álbum de La Fe Está José Miguel de Roberti ayudándonos aquí en la producción y en la batería Lo que se está escuchando es parte de lo que ya tenemos hecho Y tenemos atrás de la cámara un pan Humberto que nos está ayudando Así que tú te vienes a licha a ponerte más No te salva nadie Vaya, Humberto Fino, seguimos en contacto ahí, pues atrás de la página Saludos